qué cosa levanta sospecha levanta sospecha que cuando tú estás llegando al coro inmediatamente tú llegas todo el mundo se calla levanta sospecha levanta sospecha cuando a tu pareja lo llaman y se para de dónde está y se distancia para hablar por teléfono como que la señal está mal ahí levanta sospecha levanta sospecha cuando tú habla con alguien y la respuesta es levanta sospecha levanta sospecha cuando te pones verillos de labio y en la cocina no comió tapas y tú salen engrasado levanta sospecha la gente no hace un trabajo como extraordinario y tiene más de un celular y si eso levanta sospecha 971 98 30 para ti que levanta sospecha 809 971 98 30 que la tipa salga con el pelo seco y llegue con el rizo y húmedo a la casa levanta sospecha en gelo feliz inicio de semana gracias igual para ti levanta sospecha que levanta sospecha cuando tu pareja llega y está raro eso levanta sospecha buenos días buen día muchachos y cuente todo lo voy a decir así igualmente levanta sospecha cuando tu sabes el sabor natural de tu mujer y tu prueba de nuevo y te sabe diferente te sabe como medio a cocorícamo a cocorícamo está raro eso que sabe a cloro te jodiste que al final yo quisiera saber que eres cocorícamo a que que sabe eso huele a cocorícamo sabe a cocorícamo levanta sospecha levanta sospecha cuando tú vas en un taxi entonces buscándola la vuelta más cómoda se debía de verdad loco de madrugada la salada de pejada y el que metemos por aquí para ahorrar el tiempo este tipo de se sienta al lado de ti en el coche y empieza como acomodar ese mucho buenos días de duda levanta sospecha que tú arranques prácticamente de tu casa y un vehículo venga atrás de ti y todas las rutas que tú andes casi mente todo la derecha a esta derecha de un pronto sepa y sepa que de un pronto y tú bienvenido a punta carne atrás de ti buenos días diablo la primera es cuando hay un pana que gay y hay un grupito y que de que tú sospecha va mucho el baño levanta sospecha cuando ese hijo recién nacido comienza a crecer y no se parece ni a la familia del papá ni a la familia de la mamá ni a un abuelo lejano no se parece a nadie en esa casa la mamá justificando el primo segundo de mamá levanta sospecha un perro que le coge cariño a un vecino de un pronto y tú ves que cuando el vecino se para ese perro le da pancita eso es que está haciendo un coro cuando tú no estás en la casa levanta sospecha levanta sospecha en una reunión que se mete en el medio de la reunión muy raro ahí está todo el mundo sospechando de todo el mundo levanta sospecha el mecánico que tú le dices voy para allá no, no, no venga, no venga, yo te llamo a un hotelito eso es para que tú no veas la pieza que te quita voy para allá, no, 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 no venga, yo te llamo o que no le ha trabajado chivato el carro tuyo para que tú no veas el proceso tampoco, es verdad o para tumbarte con la pieza cuando tú vienes a ver la pieza tuya tan buena levanta sospecha la carajita esa de 14, 15 años está echando una cadera, ya tú sabes levanta sospecha dice Shakira que las caderas no mienten y es general, dos libros de cadena levanta sospecha la muchacha de esa edad que le cae como hace una tarea diaria para que fuera de la casa una muchacha que tú la matabas para que te fueras colmado así un mandado pero ahora tú la matas para que ella entre buenos días buen día muchachones levanta sospecha levanta sospecha el tipo del bar que tú ves en carro bueno y el trabajo que él tiene como que no da para comprar ese vehículo mmmm ahí está tú como el torito mmmm levanta sospecha este chamaquito jovencito que compra un Honda Civic 2018 por ahí es verdad de una vez de una vez levanta sospecha ¿cuánto cuesta ese carro promedio? como un millón 100 mil vea un millón 100 mil y el muchachito tiene 18 años y no tiene un trabajo fijo ni fijo ni permanente y anda con un papel para arriba y para abajo y anda siempre bonitico con los rizos con el caché y último tenis y último jersey eso levanta sospecha atención mujeres levanta sospecha esa mancha extraña en el pantaloncillo de tu marido por excelencia que más levanta sospecha ¿cuál es? número uno el celular boca abajo en la mesa y número dos cuando tú te entras a bañar y viste que tu mujer se afectó a la popoli se fue ¿te qué me digas? desde que tú oyes ¿cómo eres? y ese modo avión el teléfono para ahorrar batería espérate óyelo ahí chivas en el abamano en el abamano y tú te estás afectando o sea tú no moreno y oye esta gordi y modo avión el teléfono para ahorrar batería va a seguir los teléfonos tienen una buena de ahorro de batería se llama modo ahorro de batería allá abajo que está amarillo y dura mucho en serio dos días puede durar sí pero espérate chivas que es un mensaje subliminal modo avión es porque la tipa es un avionazo y está ahorrando levanta sospecha aunque ella anda trabajando pero levanta sospecha que pase un haitiano tres veces por el frente de tu casa con un machete por el que quiere trabajar levanta sospecha aquel uber que entonces todo el día le llega tres y cuatro veces la llamada de una famosa clienta una clienta te va a requerir cinco veces en el día cinco veces en el día buenos días estamos metiendo cizaña buen día hola bienvenido feliz lunes para ti hermano gracias levanta sospecha levanta sospecha ese pana que te invita a comer solo para su casa y a beberse un par de cerveza solo para su casa y para el cine usted dos solos y que al otro día tú amanezcas con un ardor solo tú en el ano eso levanta ripieta y otra cosa que cuando están mirando dicen déjame déjame él quiere ver este ripio ya lo sabe ese levanta sospecha y levanta un colchón tíralo por él guasala levanta sospecha ese haitianito limpiecito olorocito y que habla bien eso levanta sospecha o mejor no se da y este extraterrestre buenos días buenos días buenos días familia bendiciones para cada uno de ustedes hola hola familia la esposa mía yo le levanté sospecha ayer la mandé a llevar el carro para el parqueo sacó la neverita y abajo la neverita jayó los hierros de yo de mi sexualidad ay dios mío el botiquín de placer como mire exactamente jayó ahí vigoró jayó el anestesí el lanchador fuerte pero qué dijiste qué dijiste tú porque oye mi amor chico no viene a este mundo a gozar descarado mi amor me dañaste la sorpresa coño eso era pausarlo contigo me dañaste la sorpresa frente al parque de la palma también para la sensibilidad de la mujer o sea todo oposito lo ponen escrito el frío calor y hacen el excluy como que se llama mejor el skirt bueno levanta sospecha por el guasa buen día buen día hijo de tuta levanta sospecha que el vecino no trabaje los lunes que la mujer tuya todos los lunes tenga que ir para el médico eso levanta sospecha ah pero es pudriéndose todos los lunes para el médico no voy a ver si es una cuota con el médico buen día buen día muchachones buenos días levanta sospecha mi hermanito chivato el lambón cuando se va temprano de cor de verdad bueno cuando ves que el amor se va de rápido porque hay otro lambío más grande diablos el lambón es el que cierra esa noche todavía te voy a estar yendo y se queda ahí hasta que yo no me voy nunca de primero cuando se va de primero el lambón es porque es una lambía más grande en otro lado están haciendo chivo en otro lado o está malo levanta sospecha cuando tu pareja tiene esa amabilidad contigo de más tanto más me confunde sí, sí, sí eso lleva ese refrán tanto más me confundo que tú quieres y te da jugo y te hiciste y te hiciste que te beba ese jugo pero no me lo dejé ahí no voy a metelo y esa bolita azul no eso es la semilla de la lechosa que están viniendo así eso no es racumín ay Dios santo levanta sospecha cuando tú le dices a la mamá tuya doña yo saqué un seguro de vida y la puse a usted y ahí más para adelante ella te invita a comer levanta sospecha cuando tú pones a una persona a trabajar en tu casa y dice déme la mitad adelante el 50% adelante sin haber dado un golpe ni de carácter y sale se va de que a buscar los hierros y tiene una semana que no ha llegado pero aparece atención mi hermano Quique Quique el DJ oficial del son de queca ya todavía tengo allá en mi casa el pantalón lleno de pintura que tú me dejaste vengo ahora pásalo a buscar Quique trabaja es Quique.com Quique abusador Quique que trabaja en donde queca sí pero cuidado si hay buco coca Quique donde queca Quique trabaja te jugó coca te jugó coca con un pantalón kaki sí porque hay que ver oye me dejó el pantalón y yo bueno el hueve dejó el pantalón no y ahorita quiere que le pague está como el cuero y el cuero ahorita quiere que le pague con los palos la cuca hey levanta sospecha cuca Quique gaca Quique hello el uve 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 levanta sospecha cuando iba a pedir un préstamo y dije que depositaron 20 mil pesos alante como así espérate espérate para un préstamo pero cóbratelo de los mismos que me van a dar a mí pero 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 claro que si como que tú yo hago con préstamo de 100 mil y yo tengo que depositar alante 20 mil pero si yo lo tuviera tú hubieras buscado un préstamo claro que no tiene que para peleo por la vaina esa locura por el whatsapp bueno día bueno día metro levanta sospecha ese camionero y la mujer me pregunta que caray yo voy a llegar eso está sospechoso raro levanta sospecha cuando alguien te dice tú quieres ser tu propio jefe dale levanta sospecha un vecino y llegó un muchacho jovencito con una gispeta blanca que él sabe quién es hay un vecino tuyo jovencito con una gispeta blanca un gispetón o sea que no tiene los power para no me diga que pero 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 una rune o cual hazme el favor dime si es una cerveza o una rune pero será que yo creo que que es lo que pasa con mi vecino que es lo que pasa con mi vecino no dijo que le van a sospechar ponme la nota de nuevo ahí que está está sospechosa esto hay que investigarlo levanta sospecha un vecino y llegó un muchacho jovencito con una gispeta blanca que él sabe quién es tú sabes tú sabes no te vía de loco tú sabes pero dime ay salud es otra vaina que levanta sospecha que oye es otra vaina que levanta sospecha que el gol y sabe quién es no quiero decir pero está bien pero él trabaja que yo sepa pero no tienen trabajo pero tú sabes cuál es cuál es el vecino tú sabes adiós pero 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 es de familia rica no no la mamá se murió ah una herencia no 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 dejó no había herencia pero y el papá entonces llevándosele diablo en un motocard coño levanta sospecha así una porrubre sin trabajo él tiene un alarto el chamaquito un alarto no sé no sé pero en tablet también se hace sí ah sí y tenés bien okra este pasa y tenés a ti no 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 aaaaaaaah yo no contrate no pero también él tiene el derecho a ser feliz yo no tengo vecino con gispeta blanca pero tú tienes gispeta blanca en tu casa no pero ay 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 tú tienes gispeta blanca en tu casa pero no pero él no es joven eso gracias eso es otra vaina que Wavy levanta sospecha que tú sabes y no quiere decir levanta sospecha y esas notas que tenemos archivadas buenos días buenos días buenos días en la casa estamos en Santiago limpia levanta sospecha ese niño de 12 años que dura media hora bañándose cuando tenía 7 años duraba un minuto o menos y ahora dura media hora eso levanta sospecha el chapaquito se está tirando cubazo a la pared para que creas que está apañando lo grande lo grande es que cuando tú entra el baño está el jabón seco levanta sospecha buen día buen día levanta sospecha tú que vaya al banco hasta hacer un pago y cuando tú salgas te topes en el frente cuando un inquilino monta un cg con caco puerto eso levanta sospecha preguntaba una dirección el papelito por un dangueado levanta sospecha este tipo que tú tienes banco también lleva entrando con una va de bafa esa una va de bafa esa que se ve tú estás en el banco pero ven acá y no es y no es ninguno de los mineros de I hope I hope levanta sospecha un tipo que va a entrar con una metralleta para el banco dale buenos días buenos días de Detroit gracias mi gente por hacerme la mañana feliz levanta sospecha cuando la mujer me llama y me dice por mi nombre y mi apellido llega que tenemos que hablar cuando te llaman por tu nombre y apellido hay problemas pasen buenos días y en el banco te llaman con el nombre y apellido bueno eso es señor santo levanta sospecha a una mujer que se afeita tres veces a la semana y tiene un mentero que no se lo da el marido ey pero ven oh oh y el marido es para afuera ah pues de lujo que lo tiene no ya se oferta exacto ya se oferta para guardarlo ah por el whatsapp bueno hijo de tuta levanta sospecha que tú vayas a un baño público a miar haya cuatro van a pa' miar tú te pones en unice te pones justamente al lado tuyo pa' miar otro hombre en orinales y mirando para el lado tuyo y dando cambio de luz tú sabes que me levantó a mi una vez sospecha que mi mujer toma mil quinientos mi cuento para el salón vete coge tu domingo pa' ti toma quinientos más bébete de fría ey ah pues tú estabas espléndido no yo amanecí directo ese día yo tenía la mía al lado o sea mi fría ah yo estaba como el río yaque cuando yo cuando llueve mucho desbordado bien dos mil dos mil de pesos vamos a pasar para el salón y el día de allá para aquella vine con un tubi y yo con ese humo empantado y yo quítate eso de la cabeza y yo me levanto sospecha tú sabía porque hay muchas que se te coja los cobaltos no van al salón y se ponen un tubi ay la redecilla ay la redecilla levanta sospecha que te ofrezcan un empleo y para asegurarlo tienes que depositar y verte en mí adelante ya eso mencionó el pan ahorita a mí me levantaba sospecha cuando yo estaba en mi casa que Franklin tenía amor con Wendy desde que llegaba y me decía cuñado agárrese esos 100 pesos yo me iba de la casa no, no, no Franklin el cuñado yo pensaba que era que me daba 100 yo me iba de la casa y volvía a las 2 horas levanta sospecha cuando tú vas a comprar un terreno y tú preguntas por el título y es un Game Boy viviendo muchachos y el título de la tierra no, tú sabes el dueño lo tiene pero ahí viene ven para aplicar ven para aplicar porque está en proceso tú sabes el del INDE no ha salido oiga vaya de ahí pero si tú compras ahora te conviene comprar ahora el del INDE ya eso está con 80 mil pesos eso se le sube eso va a subir eso va a subir ya le van a tirar levanta sospecha tú sabes que levanta sospecha que llega un primo tuyo del campo con una gallina co-cola bajo el brazo y una camisa encima de otra se levanta sospecha porque yo le digo venga usted va a vivir va a vivir aquí sí porque así es un hermano de mi papá que hizo vino ahí para acá de sábado para domingo y dice que trae una cosa venía y viene con esta mochila levanta sospechos unos brasieres que le queden pequeños a la condena levanta sospechos levanta sospechos esa tienda que uno ve en Marketplace que uno pregunta dónde están ubicados y siempre le dicen en Baní en Montecriti en Barahona para allá para allá para allá y hoy viaje para Pedrinal en Barahona oigan pero qué idiota yo tengo un amigo que está esperando en el comedor todavía buenos días buenos días tengo una sospecha levantada anoche yo estaba al lado de mujeres y abrió Whatsapp no había ninguna conversación pero vi que ella subió en estado y a mí no me había salido en ningún estado se bloqueó entonces creo que me tiene bloqueado de los estados se tiene bloqueado se tiene bloqueado de los estados yo a una persona yo estaba viendo el estado y digo yo bueno y ese no es tu marido digo yo no está fácil el marido tuyo y ella y dónde es y yo en Instagram y en WhatsApp también tú puedes bloquearlo por eso no me ha llegado y yo perdón que no te vea que no vea perdón porque te tiene bloqueado de los estados ay mi madre bueno hola el to no no ella pero y yo señores nosotros quedó ilegal los estados sonidos cerratrero un hombre con pensión y de todo aquí cuando complete el vuelo viene tú lo vas a sentar aquí cuando complete el vuelo viene levanta una gente trabajando en una ferretería y que al año se haga su propia casa en un colmado y al tiempo tiene un colmado en el frente de ese colmado más grande diablo si pasa muchas veces chuleta chuleta pero clásico dale dale buenos días buenos días buenos días muchachones hey hey levanta sospecha Ana Julia Cruz que hace un viaje tres veces al año para los estados unidos para acá y vive con un primo que el primo es el que la lleva siempre hace la diligencia y le pongo al aeropuerto y para allá no doy mi sola el primo duerme en la casa pobre levanta sospecha cerrando ahí buen día buen día hijo de tuta hola ¿sabes que levanta sospecha? cuando uno se va con el teléfono para el baño que no lo suelta en ninguna parte hey levanta sospecha es que hay gente que cree que están soldados de la mano y el teléfono levanta sospecha cuando tu mujer tiene un primo en Nueva York ¿verdad? pero ese primo vive ya todos los años del mundo entonces le manda remesas y tú come de eso también de lo que manda y tú la bailas hasta que tu mujer sale embarazada y el chamaquito y ustedes son una pareja negra ¿verdad? y el chamaquito sale con los ojos azules rubios blancos que no le ha picado un poquito eso levanta sospecha levanta sospecha finalmente sospecha cuando el chivato lo está tomando mucho el polvo a Golding es porque algo quiere hace mi papá hace el mejor jefe de la historia que yo he tenido 7 9 36 7 7 8 2 4 ya la cuenta la cuenta ay Dios mío pisa pisa buen día buen día buen día muchachos hijo de tuta último san francisco ediciones y feliz inicio semana para todos muchachos levanta sospecha cuando tú llevas tu carro al taller y le cambias una pieza o cualquier accesorio y el mecánico te dice si tú quieres botar eso en la basura déjalo ahí si tú quieres no le pares pues tú puedes pensar que lo quieres porque está bueno o lo quieres para dispararlo para adelante muy buenos días gracias hermano dale 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 buen día buen día mi corazón y cómo están muy bien hola monseñor no levanta sospecha aquel que lo llaman privado y cuando está adelante de la mujer no quiere coger el teléfono ay que verdad como el marido mío que por eso no dejamos oye desgraciado llámame a mí por una llamadita en privado tú lo dejaste y si es un banco vaya indotel pero que es que se delatan demasiado fácil pero no es lo mismo lo llaman privado a que sea un contacto que le puse el nombre privado que se llame privado también también hacen eso los truqueros que la persona la registran en el directorio del teléfono le ponen privado y sale la llamada que tú piensas que es una llamada de un número privado pero es que tú le pusiste así para tú saber yo tenía un número de ferretería pero que hace una ferretería un sábado a las 11 de la noche porque López es amigo mío entonces yo le puse el nombre de ella esa es la que te saque el clavo ferretería y era amigo tuyo López porque de López se escuchaba ay Dios pero de acuerdo pero ahora no es que vendía barato ahí en el parque de elegidos en serio bueno ¿eh? y era amigo mío quiero que oe 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 felicidades él está ahí él está ahí con razón tú tienes a Blu en tu casa con razón hice mi casa por eso me dijo que vamos a buscar dos fundos de cemento con razón hice mi casa porque compré barato los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado no